Este es el video más completo de todo YouTube para poder aprender a crear campañas de publicidad desde cero y paso a paso por medio de la herramienta de Meta Ads, más conocida como Facebook Ads. Vamos a hacer campaña de publicidad para Instagram, Facebook o WhatsApp. Aquí vas a aprender el paso a paso. Así que tienes que aprender todo, instalarte en tu computador, suscribirte para que aprendas más de marketing digital. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro perfil de Facebook, donde tenemos todos nuestros amigos, conversaciones, etc. Y nos vamos a ir donde dice Páginas de Facebook o aquí arriba y dice Páginas. ¿Por qué es necesario una página? Vamos a dar clic. Porque por medio de crear una página gratuita, que lo vamos a hacer súper rápido, Facebook te permite también crear campañas de publicidad. Si quieres hacer campañas en Instagram, también tienes que conectar una cuenta, un perfil de Facebook, esta página que vamos a crear ahora, a esa cuenta de Instagram. Sin esta página de Facebook, no vamos a poder crear campañas de publicidad gratuita. Y si alguna vez apretaste el botoncito de promocionar en Instagram o en tu página de Facebook, automáticamente, si lo hiciste en Instagram, Facebook te creó una página. Y si lo hiciste en tu página de Facebook, es porque ya la tenías creada, obviamente. Entonces vamos a darle clic a crear, ya sea que utilices una página de Facebook o no. Por este medio vamos a poder hacer publicidad y creamos una página gratuita y sencilla. Entonces puedes elegir el nombre que quieras de tu marca, de tu empresa, etc. Vamos a crear ahora, por ejemplo, Envíos Chile. Envíos Chile va a ser el nombre de este emprendimiento. Categoría. Aquí en la categoría no te compliques, Facebook siempre enseña que si no está, busca algo lo más parecido a tu nicho, al área en la que tú trabajas. Voy a ver si es que hay algo relacionado a los envíos. Servicios de envíos de vehículos. Vamos a ponerle esa. No se trata de eso, pero vamos a ponerle esa. Descripción. Envíos de productos. Voy a elegir productos a todo Chile. Listo. Y tú pones la descripción que tú quieras. Puede ser completa de un párrafo, etc. Le vamos a crear página. Posterior a crear página, lo que nos va a pedir acá, la plataforma va a ser una fotito de perfil y una fotito de portada. Vamos a seleccionar nuestra foto de perfil. Una vez que hayamos puesto una foto de perfil y una foto de portada, que no necesitamos nada más. Estas son solo ejemplos. Vas a poder arrastrarla y moverla para poder ubicarla. Y si ves aquí a manito derecha arriba, nos dice cómo se va a ver en un celular y cómo se va a ver desde un computador. Si te das cuenta, ya se ve una página interesante. Si se ve bonita. Listo. Con eso ya estamos. Le vamos a guardar. Una vez que le vamos a guardar, vamos a poder proceder a ir a nuestras campañas de publicidad. Una vez que nos aparezca esta sección, si lo que tú haces son campañas de WhatsApp, entonces también apenas te aparezca esta sección, te sugiero conectar tu página de Facebook con tu número de WhatsApp para que te quede directamente conectado. Yo ahora no lo voy a conectar y aquí te puede aparecer el botoncito de WhatsApp. Cuando creemos campaña de publicidad, también tu WhatsApp ya va a estar activado. En caso que quieras conectar tu Instagram o tu WhatsApp, aquí en el panel izquierdo dice configuración. Damos clic en configuración y aquí aparece Instagram y WhatsApp. Si damos clic en Instagram, vamos a poder conectar nuestra cuenta de Instagram. Y si damos clic en WhatsApp, vamos a poder conectar nuestra cuenta de WhatsApp. ¿Qué es lo que sugiero yo? Sugiero que acá donde dice conectar cuenta, hagamos un clic, continuar y nos va a pedir iniciar sesión en nuestro perfil de Instagram. Una vez iniciamos sesión en nuestro perfil de Instagram, le damos a aceptar, se va a cerrar y una vez que se cierre, aquí nos va a aparecer que nuestro Instagram está conectado. Una vez que nuestro Instagram está conectado, si tú quieres hacer campañas por medio de WhatsApp, también conectas tu WhatsApp. Habiendo dicho eso, retrocedemos. Nuevamente vamos a irnos a nuestra página de Facebook una vez que esté lista para que aprendas todo el procedimiento. Y acá nos van a aparecer nuestras páginas, ¿cierto? Yo actualicé, aquí te van a aparecer tus páginas, seleccionamos nuestras páginas y listo, aquí tenemos nuestra página. Entonces, para hacer campaña de publicidad, podemos irnos aquí donde dice centros de anuncios. Y esta es la opción automática que nos da Facebook para poder crear anuncios. Podemos crearlo, pero te sugiero hacerlo de manera profesional, que es lo que te voy a enseñar en este video. Le damos acá donde dice herramientas, tres puntitos, ir a administrador de anuncios. Una vez que se nos abre, probablemente aquí te va a decir, tienes que aceptar las normas del Facebook, etcétera, etcétera. Una vez estamos aquí, te presento el nuevo administrador de anuncios de Facebook. ¿Cómo es? Tú le das a crear, botoncito verde, y acá te va a mostrar los nuevos objetivos de Facebook, que son básicamente los mismos de antes, si es que tú ya conocías esto, si es que no lo conocías, te lo presento, que son nuevos objetivos donde tú puedes crear distintos tipos de campaña. Por ejemplo, vamos a empezar con el primero. Acá le damos, podemos ver una explicación de cada uno de los seis, si tú quieres, pero aquí te lo voy a explicar yo. Le voy a dar a X. ¿De qué se trata esto? Las campañas de reconocimiento son campañas que tú puedes crear cuando tú quieres que ciertas personas en un lugar, por ejemplo, tú tienes una cadena de locales muy grande, espectaculares, y llegaste a cierta ciudad de tu país. Entonces tú vas a crear una campaña de reconocimiento para que todas las personas que se encuentran, por ejemplo, a 20 kilómetros a la redonda de tu local, lo conozcan. Entonces, con esta campaña, lo que nos va a permitir es crear anuncios de reconocimiento, que reconozca nuestra empresa, nuestra marca y que aparezca muchas veces, muchas veces nuestro anuncio, nuestro video, hasta que las personas se acuerden y memoricen nuestra marca, nuestro local, lo que ofrecemos, etc. Esto no tiene objetivo de ventas. El objetivo es de reconocimiento y de alcance. Otra opción que tenemos también es el tráfico. Esta campaña de tráfico web está hecha para todas las personas que quieren hacer campañas, por ejemplo, de click, que quieres que personas entren a un enlace, que quieres que personas visiten tu sitio web, personas que quieres que vayan a tu Messenger o WhatsApp. Sí, son tráfico, o sea, enviar muchas personas ahí. Luego tenemos la segunda que es interacción, que esta es bastante buena, te ofrece distintas posibilidades. Por ejemplo, si tú quieres que personas te hablen a tu Messenger, a tu WhatsApp, a tu Instagram direct, campañas de mensaje, ¿verdad? O sea, tú vendes productos, tú vendes servicio y quieres que te hablen a tu Instagram, quieres que te hablen a tu Messenger o a tu WhatsApp, seleccionas interacción. Otra opción también que te permite interacción es que personas puedan interactuar con tu contenido, por ejemplo, con likes, con comentarios, con seguirte. Entonces, dentro de estos objetivos de interacción tenemos distintas opciones y aquí nos está mostrando. Así que si tú quieres hacer campaña de mensajes, esta es la que hay que seleccionar. Finalmente, clientes potenciales, que es para crear formularios. Por ejemplo, tú quieres captar el número de teléfono de tu cliente, quieres captar un correo de tu cliente, que se registren con un formulario, tú creas clientes potenciales. Esta es la campaña que tú necesitas. Si quieres promocionar tu aplicación, esta es. Si quieres ventas en tu sitio web o personas más cualificadas para que te lleguen a tu WhatsApp, para que te lleguen a tu sitio web, esta es la que tú tienes que utilizar. Ventas. Cada vez que quieras vender en tu sitio web, ventas. Así que la que vamos a utilizar ahora para este tutorial va a ser interacción. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir a nosotros crear campañas de mensaje, que es una de las campañas más utilizadas por los emprendedores, por lo menos por todos los cientos de emprendedores que he conocido aquí por medio de YouTube y TikTok. Entonces le damos a interacción y damos a continuar. Una vez que le damos a continuar, entramos a esta sección, este panel de Facebook. Y este panel de Facebook contiene tres carpetas hacia abajo y tres carpetas hacia el lado, que son lo mismo. Es solamente para organizarte hacia el lado y hacia abajo. Son lo mismo. La primera carpeta se llama la carpeta que se llama campaña. Y dentro de la campaña, lo que contiene esto son algunas configuraciones como cuál es el nombre de tu campaña. Supongamos que yo voy a vender zapatillas. Entonces voy a crear una campaña, una campaña que se va a llamar campaña de zapatillas. Y supongamos que yo la voy a vender solo en una región de Chile, o sea, en un solo sector. Voy a poner zapatillas Santiago. Para yo entender que esta es una campaña de zapatillas y la voy a vender en Santiago. Entonces, luego nos dice categoría de anuncios especiales. Aquí solamente tienen que hacer clic las personas que hagan anuncios relacionados a créditos, empleos, viviendas y temas políticos. Si tú no calzas en ninguno de esto, no te preocupes, lo dejas así. Luego acá un detalle que Facebook te está hablando de qué se trata. No tienes que entenderlo. No te preocupes. Son detalles técnicos. Por ejemplo, tipo de compra, subasta. ¿A qué se refiere esto? Te lo voy a explicar súper rápido. Subasta. Cuando tú creas campañas de publicidad, o sea, anuncios, estás como en una subasta, pujando por qué anuncio le aparece a qué persona. Supongamos que Pedro está en su celular, ¿verdad? Y está viendo a sus amigos, todo. Y de repente el algoritmo de Facebook detecta que los intereses de Pedro están en buscar una zapatilla. Le interesa zapatilla. Tiene justo el dinero para comprar zapatillas. Entonces, muchas personas que están creando anuncios quieren aparecer en el perfil de Pedro. Entonces, cuando sucede esto, es lo que sucede una subasta. La persona que tiene un anuncio más creativo, que paga más por anuncio, tiene más posibilidades de aparecer en el celular de Pedro. Para que Pedro pueda ver ese anuncio y si le llamó la atención, hizo clic. Pero aquí no te preocupes, no se trata de que el que pone más dinero tiene más posibilidades, no. El que es más creativo, el que crea un anuncio más atractivo, más inteligente, con una mejor descripción y con un producto realmente deseable, es el que va a llamar más la atención de Pedro. Así que a eso se refiere con subasta, ¿me entienden? Muchas personas están empujando, poniendo más dinero, poniendo más anuncios. Y es como una oferta y demanda y subasta, en pocas palabras. Luego, objetivo de campaña de interacción, porque es lo que nosotros elegimos, interactuar, ¿verdad? Para hacer campañas de mensajes. No queremos likes esta vez, no queremos nada de eso, queremos campañas de mensaje. Entonces le ponemos interacción y más adelante la configuramos para mensaje. Prueba A-B. Esto lo dejamos tal cual. Lo único que te permite es probar dos campañas, cuál te funciona mejor, pero igual hay otras maneras de hacer eso, así que te sugiero dejarlo así. Optimización del presupuesto de la campaña. Si tú eres de las personas que creen mucho en la inteligencia artificial, en los algoritmos, que no te gusta trabajar tanto y te gusta darle más trabajo a la tecnología, lo que te permite esto es que Facebook administre tu presupuesto publicitario. Supongamos que tú tienes unos 20 dólares, ¿sí? Y tú no quieres destinar dólar acá, otro dólar acá y dejarlo diario. No, tú quieres que Facebook se encargue de administrar esos 20 dólares por una semana. Entonces tú lo activas y le dices Facebook, ¿cuántos dólares? Le pones yo quiero que inviertas 20 dólares. Aquí te va a mostrar la moneda de tu país, así que no te preocupes. Y le dices, ¿quiero gastarlo diario o total? Tú le pones total. Solo quiero gastar 20 dólares. Y listo, Facebook va a gastar 20 dólares. Y tú dices ya, ¿pero por cuánto tiempo? El tiempo lo configuramos en la carpetita que viene. Por el momento yo te sugiero que tú administres tu presupuesto, así que lo desactivas. Pero si tú quieres hacerlo, no hay ningún problema. Luego que esto está así, le damos a siguiente y te felicito. Ya estás avanzando, estás en un nuevo nivel. Ahora viene la segunda configuración y estás bastante avanzado. Así que de verdad te felicito por llegar hasta acá. Y te quiero hacer una sugerencia. Mira, en la descripción del video yo tengo el link a mi página, que se llama Aloris Digital. ¿Sí? Y si tú entras a mi página, lo que te va a aparecer y ves este videito, te vas a dar cuenta que yo tengo un curso. Un curso 100% online, así como Netflix. Pero que lo cancela solo una vez y es tuyo de por vida. Y en este curso tú vas a tener más de 5 horas de aprendizaje. Si tienes dudas, cualquier cosa, vas a poder contactarme y yo te voy a poder responder tus dudas. Es un curso que se actualiza constantemente. Y no solamente eso, sino que tienes estrategias avanzadas para crear anuncios que de verdad te funcionen. Fundamentos de Facebook en caso que no sepas nada, hasta poder saber mucho. También vendiendo a través de sesgos cognitivos y técnicas de copywriting. No todo es configuración. También es que tu anuncio venda y capte la atención de tu cliente potencial. Entonces, en este curso tienes desde ventas y técnicas, sesgos cognitivos. También tienes marketing de contenidos. Todo, y aquí tú puedes ver incluso el temario de todo lo que contiene el curso, en una plataforma 100% online donde tú vas a poder verla desde tu celular o estudiar desde tu computador. Todo grabado. Y vas a aprender a crear anuncios exitosos. Así que también puedes aprender gratis aquí en YouTube. Pero si tú quieres especializarte y hacer algo más profesional, entonces puedes aprender a través de mi curso. Si tú accedes hoy, tienes un descuento a 15 dólares. Le das clic en acceder y una vez que des clic en acceder, te va a pedir registrarte. Tienes distintos métodos de pago hasta en cuotas. Así que te invito a que aproveches esta oportunidad. Seguimos en el video y una vez que llegamos a esta sección, verdad, de páginas, esta se llama conjunto de anuncios. El conjunto de anuncios consiste en la segunda sección para crear nuestra campaña y nuestra publicidad, que es donde vamos a seleccionar qué queremos hacer, verdad. Queremos recibir likes, queremos recibir campañas, o sea, mensajes. Queremos que las personas vayan a nuestro sitio web, donde, o sea, a nuestra página de Facebook, donde queremos que nos lleguen los mensajes. Básicamente eso y, por ejemplo, el dinero, el tiempo y dónde se van a mostrar nuestros anuncios. Entonces, acá le vamos a dar un nombre a este conjunto de anuncios. Le podemos poner conjunto de anuncios 1. ¿Por qué se llama conjunto? Porque contiene anuncios. Eso es importante que lo logres entender. Entonces, en esta sección que dice conversión, nosotros vamos a elegir app de mensajería. Al seleccionar app de mensajería, lo que nos va a dar enseguida va a ser acá habilitadas opciones para dónde queremos recibir los mensajes. O sea, queremos recibir los mensajes por medio de Messenger, queremos recibir los mensajes por medio de WhatsApp o de Instagram. Para este tutorial voy a utilizar WhatsApp, pero como te mostré hace un ratito en el video, cuando tú creaste tu página de Facebook, si ya conectaste tu Instagram, tú le vas a dar aquí conectar y acá te va a aparecer automáticamente tu Instagram. Y si tú tienes varias páginas de Facebook, tú le das a clic acá y te va a mostrar todas tus páginas de Facebook. Si tú no lo conectaste ya, igual le puedes dar a conectar ahora y vas a hacer una conexión automática en tu Instagram para poder crear tus campañas. Sí, entonces yo por el momento quiero crear campañas solo de Messenger. Si tú quieres crear campañas de WhatsApp, le das clic en WhatsApp y todo sigue siendo automáticamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que los mensajes te van a llegar a WhatsApp, pero tu anuncio se va a mostrar en Instagram, se va a mostrar en Facebook. Así que tranquilo, ¿ya? O se va a mostrar solo en Facebook, donde tú lo hayas seleccionado. Entonces acá en WhatsApp eliges tu página y como no tienes conectado tu número de WhatsApp, le puedes dar a conectar y se va a conectar ahora. Si estaba conectado porque lo hiciste al principio del video, no va a haber problemas. Entonces yo voy a hacerlo en Messenger porque muchas personas envían mensajes en Messenger todos los días y están interesados en comprar por medio de Messenger. Así que voy a utilizar Messenger para este tutorial. Una vez hayamos configurado eso, te vas a dar cuenta que aquí al lado te aparece un panel que dice resultados estimados. Esto no siempre está bien. Facebook muchas veces se equivoca. O sea, esto está en proceso. Es una inteligencia artificial, algoritmos dando ciertas predicciones. No siempre acerta. Muchas veces se equivoca. Así que si haces una configuración y aquí te aparece nada, no te preocupes, sobre todo si lo hiciste bien. Así que no te preocupes. Por otro lado, aquí arriba nos muestra el público. O sea, según la configuración que hagamos aquí abajito, nos va a ir mostrando a cuánta cantidad de personas vamos llegando. Y por último, si aquí arriba te aparece una notificación amarilla que te diga probablemente no te va a funcionar. No te preocupes. No es así. Facebook aún sigue cometiendo un par de errores en su plataforma. Sin embargo, te ayuda a facturar, a vender, a llegar a personas de una manera impresionante. Así que en eso sigue confiando. Pero con respecto a esas notificaciones amarillas, si hiciste todo como yo te estoy mostrando, no te preocupes. Y si te aparece una notificación roja que no te deja seguir al siguiente paso, ahí tienes que tomar atención porque algo pasó. Y esto, recuérdalo, esto te va a ayudar mucho. Si tú terminaste la campaña tal cual como yo te enseñé, aunque aún todavía no la terminamos, y te presenta un error y no te deja publicarla y hiciste todo bien, tienes que salirte, eliminar la campaña y hacerla de nuevo. Y para cuando ya la hagas de nuevo no te va a costar nada porque tú ya vas a haber aprendido y lo vas a hacer muy rápido. A veces hay esos errores y la única manera de solucionarlo es borrar la campaña y empezar de nuevo. Entonces, seguimos. Una vez seleccionamos Messinger, vamos aquí abajo y nos dice optimización y entrega. ¿De qué se trata optimización y entrega? Nos va a mostrar para qué se está optimizando nuestro anuncio. Dice para conversiones. Conversión es una acción que nosotros elegimos y que esa la vamos a determinar como los resultados. Entonces, la conversión en este caso que nosotros elegimos, o sea, le decimos Facebook, estos son los resultados que queremos. Es recibir mensajes en Messinger. Si tú lo hiciste en WhatsApp, en WhatsApp. Si lo hiciste en Instagram, en Instagram. Entonces, eso es nada más. Eso lo dejamos así. Luego nos dice presupuesto y calendario. ¿Cuánto quieres invertir en publicidad diario o total? Yo te sugiero diario. Pensemos que esto está en dólares y yo le voy a poner 5 mil pesos chilenos. Entonces, esta campaña consta de 5 dólares diarios y le vamos a dar fecha de inicio. Lo puedes dejar tal cual como el momento de estar creando esto o le puedes poner que inicie en dos horas más cuando tú ya hayas terminado la campaña. Entonces, le puedes poner fácilmente, por ejemplo, 19. Pero lo voy a dejar en la hora actual y le puedes dar una fecha de finalización. Por ejemplo, Facebook, que esto termine en dos semanas. Lo seleccionas y listo. Pero también lo puedes dejar sin fecha de finalización y tú pausas la campaña cuando tú quieras. La detienes, la pausas y deja de funcionar. Nunca Facebook va a gastar más de lo que tú seleccionaste. Puede que un día gaste más y al otro día gasta menos. Porque dice, este día hay mucha gente pidiendo esto, entonces voy a gastar un poquito más para mostrar más veces tu anuncio. Entonces, te ayuda. Es una inteligencia artificial inteligente. Así que lo dejamos así. Y te sugiero siempre dejar tu anuncio más de cuatro días activado. Si tú te das cuenta que un día activaste tu anuncio y no recibiste mensaje, tranquilo, tranquila. Es normal. Necesitas mínimo cuatro días para que Facebook optimice tu campaña y vaya funcionando mejor. Y que cada vez funcione más barato, más mensajes, etc. Así que luego vamos a la sección público. Y en la sección público vamos a elegir a qué segmento queremos llegar. O sea, por darte un ejemplo, esta es una USB. ¿A quién le queremos vender esta USB? ¿Se la queremos vender a cualquier persona o se la queremos vender a un joven? A un joven que le gusta los equipos gamer, que está actualizado, que quiere meter juegos, etc. Entonces, eso es lo que vamos a segmentar aquí. Tu cliente ideal. ¿A qué le vendemos una tacita como esta? ¿A una persona que le gustan las tazas o que no le gustan las tazas? Probablemente a una persona que le gustan las tazas. Es importante entender eso. Eso es la segmentación. Apuntar a nuestro cliente ideal. Entonces, le vamos a dar aquí donde dice editar. Y en editar nos va a decir en qué país quieres mostrar tu campaña o en qué ciudad o en qué lugar. Yo te sugiero que si tú vendes o atiendes en todo tu país, selecciones todo tu país. Si es una ciudad, tú pones tu ciudad. Por ejemplo, yo pongo región metropolitana. Y al seleccionarla, se va a seleccionar automáticamente toda mi ciudad. Si tú quieres reducir el rango porque tú dices no, no quiero llegar hasta esas otras ciudades que aparecen por ahí, lo puedes reducir sin problemas. Sí, también si tú, por ejemplo, solo quieres apuntar a ciertas secciones, puedes ir poniendo el marcador y Facebook va a mostrar anuncios en esos lugares donde tú estás poniendo el marcador. Pero vuelvo a repetirte, es mucho mejor tener una audiencia amplia. Por lo tanto, si tú atiendes o haces envíos a todo tu país y atiendes en todo tu país, selecciona todo tu país. Por lo tanto, yo voy a dejar aquí la opción de Chile, pero te tengo que enseñar todas las opciones que tienes. Así que le voy a dar a Chile. Posterior a esto, vamos a seleccionar aquí abajito la edad que tiene nuestro cliente ideal. Probablemente esta tacita no se la vamos a vender a cualquier persona. Tiene cierta edad, tiene ciertos gustos. ¿Qué rango de edad tiene una persona que podría comprar esto? ¿Tiene 16? ¿Tiene 18? Quizás no. ¿Tendrá entre 35 y 50 años? Probablemente sí. Entonces, vas a seleccionar eso. Lo que yo voy a hacer va a ser una campaña para hacerlo más fácil de tacitas. Entonces, voy a vender una taza. Entonces, voy a apuntar a un cliente que tiene entre 30 y 52 años. Entonces, un cliente entre 30, una persona entre 30 y 52 años, tiene probabilidades de comprarme esa taza. ¿Qué es sexo? Esto se lo vendo a hombre o a mujer o a ambos. Si es a ambos, lo dejamos en todos. Luego nos dice segmentación detallada. Esto quiere decir que queremos segmentar más. O sea, Facebook. No solo queremos la edad y el nombre. También queremos los gustos, intereses. Le damos a editar. Otra vez. Editar. Y acá vamos a poder seleccionar intereses. Por ejemplo, si ponemos taza, nos aparece. Nos apareció taza. Tú puedes buscar intereses generales. Nunca seas tan específico. Por ejemplo, si vendes cámaras, probablemente puedes escribir cámaras. Si eres abogado, pon abogado. ¿Sí? Mientras, para empezar. Luego, entra a mi canal de YouTube o accede a mi curso y vas a aprender a segmentar de una muy mejor manera para apuntar mucho más preciso a tu cliente ideal. Una vez que seleccionas un interés, puedes dar la sugerencia y Facebook te va a sugerir ideas. Por ejemplo, alguien que compra esta tacita. Puede que le interese el té. Puede que le interese el té. Entonces voy a seleccionar té. ¿Qué más? Puede que le interese el café. Obvio, le interesa el café, el té. Le llaman la atención las tazas. Entonces, seguimos. Sugerencia. Y Facebook te empieza a sugerir en base a lo que tú pusiste, algunas cositas más. Vamos a seleccionar. No, no. Por el momento, yo lo voy a dejar solo acá. Te recomiendo poner entre 6 y 8 intereses como máximo. Si quieres hacerlo un poquito mejor, unos 6, 5 intereses estaría bien. Pero también no solo pueden ser intereses. Si tú le das a explorar, puedes seleccionar datos demográficos. ¿Qué educación tiene tu cliente? ¿Qué situación financiera? ¿Qué tal sus relaciones? ¿Qué tal su trabajo? Facebook sabe mucho. ¿Por qué sabe mucho? Porque nosotros damos mucha información. Y esa información Facebook no la toma para espiarte y saber tu vida. La toma para las personas que quieren crear anuncios, hagan anuncios más efectivos. Entonces, ¿qué educación tiene esta persona? Quizás fue a la universidad, escuela, campo de estudio. Si no quieres seleccionarlo así, quieres ser más general, no hay problema. También puedes poner cuáles son sus comportamientos, etc. Yo lo voy a dejar así como está porque me parece que es suficiente. Facebook me dice el tamaño de tu audiencia, Mario, es entre 6 millones a 8 millones de personas. Perfecto. Es una audiencia amplia a la cual yo voy a poder venderle esta tacita. Luego, finalmente, aquí nos dice llegar a personas que no hayas seleccionado. Yo te recomiendo, si sabes, si vas a dedicarte a aprender mucho más de Facebook, no la dejes activada. Pero si no sabes y no vas a dedicarte mucho a Facebook y quieres que Facebook haga las cositas por ti, déjala activada porque si esta segmentación no te funciona muy bien, Facebook, y tú dejas tu anuncio más de 4 días, Facebook va a empezar a optimizar tu campaña. ¿Para qué? Para que tú puedas llegar a la persona que tienes que llegar. Facebook va a detectar las personas que están reaccionando a tu anuncio. Y una vez que estén reaccionando a tu anuncio, Facebook va a decir, ah, estas personas tienen más probabilidad de comprarla. Así que le voy a mostrar su anuncio a esas personas. Eso es lo que hace cuando dejas seleccionado. Luego acá te da una opción de crear anuncios personalizados, pero te sugiero que lo dejes así porque tú ya segmentaste. Más adelante, cuando aprendas más y te enfoques o accedes al curso que tengo en la descripción del video y en el primer comentario, vas a aprender a crear estos públicos personalizados que son muy potentes. Por ejemplo, crear retargeting. Por ejemplo, decirle a Facebook, Facebook, todas las personas que vieron este anuncio de la tacita, pero que no hablaron, que no me escribieron, muéstrales este otro anuncio y que los persiga por 7 días. ¿Te ha pasado que tú hiciste click a un anuncio, entraste a un sitio web y luego te persigue esa publicidad todos los días, ¿cierto? Hasta que tú compras. Ya, eso es lo que puedes hacer con estos anuncios personalizados y muchas cosas más. Y eso lo enseño en mi curso. Pero por el momento no lo necesitamos para esta campaña, para este tipo de campaña, para otras, sí. Entonces, le damos a ubicaciones y en ubicaciones vamos a elegir en qué parte queremos mostrar nuestro anuncio. Vamos a darle manual. Por ejemplo, así es como se ve nuestro anuncio. Si vamos a Instagram, ¿cómo se ve nuestro anuncio en Instagram? En las Stories se ve así. Si nos vamos al feed, en Instagram, por ejemplo, se ve así. En Marketplace se ve así. En Facebook Videos se ve así. Y te lo va mostrando. Como yo voy a subir una imagen, yo no quiero que esta imagen se vea en videos. Entonces, no quiero en transmisiones en vivo. Como es una foto, no quiero que aparezca en aplicaciones de otras personas. No quiero que aparezcan artículos. Quiero que cuando alguien busque, por ejemplo, en Facebook, tacitas, pueda aparecer mi taza, ¿cierto? Sí. Quiero que cuando alguien se meta a Messenger, a las historias pueda aparecer mi taza. Sí, en Facebook, sí. Si tú seleccionaste Instagram, dejas Instagram. Como yo no voy a hacer una campaña en Instagram, desactivo automáticamente todas las de Instagram. Entonces, mi anuncio va a aparecer en Facebook Marketplace. En Facebook Videos, no. En el feed de Facebook, en lo normal cuando uno está en Facebook, sí. Sí, en Marketplace va a aparecer en las historias y listo, en las búsquedas. Eso es lo que yo quise dejar. Si tú quieres que tu campaña aparezca en Facebook, Instagram y tú quieres dejar todo activado, que es súper bueno para llegar a todas las personas posibles, entonces activa todo, ¿sí? Le damos a siguiente y felicitaciones porque de verdad, de verdad ya llegaste a la última parte del anuncio donde prácticamente creamos la imagen, el video, lo subimos y hiciste tu primera campaña. Así que de verdad, felicidades, no todos llegan hasta este punto y de verdad, felicidades. De verdad te lo digo, felicidades porque yo sé lo que cuesta aprender, lo que cuesta sentarse, enfocarse, a querer otros resultados, a ir por más, a desear más. Así que súper bueno. Luego aquí estamos en la parte del anuncio. ¿Y qué es el anuncio? El anuncio es la sección donde nosotros vamos a ajustar lo que la persona va a ver. O sea, cuando tú estás en tu Instagram y te aparece publicidad, lo que tú ves, eso es lo que vamos a ajustar. Entonces le vamos a poner, por ejemplo, anuncio 1. ¿Por qué anuncio 1? Porque dentro de todas estas configuraciones que tú hiciste, tú podrías hacer un anuncio y dos anuncios. Entonces, anuncio 1. Luego nos va a decir qué página de Facebook vas a usar y ya me la detectó porque es la única que yo tengo. Finalmente, me va a decir acá crear un anuncio o usar publicación. Yo le voy a dar a crear anuncio. ¿Cierto? Esto déjalo tal cual como está. Si tú seleccionaste Instagram, aquí te va a aparecer tu Instagram también. Otra cosita, si aquí a mano derecha te aparece una alerta roja, es normal. Todavía no has configurado nada y Facebook ya te está diciendo, ojo, no te olvides de esto. Ojito, ojito. Así que le damos ahí. Luego bajamos acá, donde dice crear anuncio. Le seleccionamos ahí crear anuncio. Una sola imagen o secuencia. ¿Qué es la secuencia? Cuando tú seleccionas secuencia, es esa opción que te permite poner muchas imágenes o videos en un solo post. ¿Te ha pasado que ves algo como así? Que tú estás en tu perfil de Facebook o Instagram y ves publicaciones así. Ya. Eso es lo que puedes hacer si seleccionas secuencia. Yo quiero dejar solo una imagen, pero ahí tú eliges lo que tú quieras. ¿Ves? Acá me apareció un error y yo todavía no he hecho nada. Entonces, vamos acá donde dice agregar contenido y vamos a agregar una imagen. Si tú quieres agregar un video, selecciona video. Si quieres imagen, imagen. Listo. Si tú haces clic aquí donde dice subir, tú vas a poder subir desde tu computador. Al hacer clic, se va a abrir una carpeta de tu computador, Windows o Mac, y te va a decir, subo una imagen. Una vez que tú la seleccionas, tu imagen se va a subir. Yo ya lo hice. Entonces, aquí tengo dos imágenes que yo subí. Voy a elegir esta. Le damos a siguiente y Facebook nos va a mostrar cómo se nos va a ver. Aquí quiero darte una lección muy importante. Si tú subes una imagen fea, que no es atractiva, que tú no comprarías, que no llama la atención, que genera desconfianza, entonces yo te digo no la subas. ¿Por qué? Porque Facebook no es mágico. Lo único que hace es mostrarle a miles de personas tu anuncio. Y si se ve feo, si no llama la atención, si no es deseable, atractivo, entonces créeme que no vale la pena, que vas a perder dinero. Entonces, enfócate en tener imágenes atractivas. No quiere decir que sea una imagen de estudio profesional. No. Por ejemplo, esta imagen debió ser quizás con un celular, pero se ve atractiva. ¿Ves? Si yo la veo así, me llama la atención, se ve interesante. Entonces, también sugiero otra cosita, que si tú vas a hacer anuncios de historias, que sea una imagen vertical, que se vea bonita. ¿Sí? O que tú la puedas configurar como esta y que se siga viendo bonita. Ahora, si tú quieres que se vea completa, le das a original y se va a ver ahí. ¿Sí? Yo lo voy a dejar así por ahora y aquí igual. Le damos a listo. Una vez que le damos a listo, ya nos está mostrando cómo se va a ver. Y aquí ya estamos bien avanzaditos. Ya estamos terminando. Vamos a seleccionar el título de nuestro anuncio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queremos que la persona interprete este anuncio? Esto se llama copywriting, que es la técnica para persuadir mediante el texto. Todo tiene copywriting. Cuando tú lees una revista, cuando ves un anuncio de publicidad en la calle, cuando lees un letrero, cuando ves un banner en la televisión, un video, el texto del video, todo tiene un copywriting, o sea, un texto que intenta persuadir a la persona que lo está viendo. Entonces, ¿cómo podemos persuadir a la persona? ¿Qué técnicas utilizar? Eso también te lo enseñó en el curso. Y yo menciono mucho el curso porque yo te enseño gratis acá, pero si tú quieres especializarte, enfocarte y aprender todo en un solo día o en el plazo que tú te estimes, tú de verdad vas a aprender mucho. Mira, así es el módulo. Tú puedes entrar y vas a poder ver distintos módulos. Vamos a poder ver distintas cosas, ¿verdad? Distintas maneras de públicos personalizados, públicos similares, públicos guardados, cómo crear un anuncio exitoso que te funcione. Eso es súper importante, ¿ves? Ahí aparezco yo con los ojitos cerrados que me dio mucha risa, pero aquí vas a aprender a crear anuncios que vendan de verdad. Anuncios que impacten a la persona. Así que, toma atención en lo que te indique. Luego aquí vamos a usar un texto. Por ejemplo, aquí que nos sugiere Facebook, nos dice el texto, se muestra la mayoría de las ubicaciones, ¿cierto? Así que, tenemos que usar algo inteligente. Por ejemplo, o sea, si yo pongo eso, ya llama la atención. Sí, no quiere decir que es esencial, yo no te estoy diciendo que este es el copy correcto, la verdad no, yo no estoy poniendo mi esfuerzo, todas las técnicas. Por ejemplo, pudiera poner una técnica que se llama el sesgo de escasez. ¿Qué es el sesgo de escasez? Es poner una frase, una idea que le haga entender a la persona que si no toma acción ahora, si no compra ahora, si deja pasar esta oportunidad, se va a perder porque alguien más la va a tomar. ¿Y qué le podría poner, por ejemplo? Podría ponerle solo, obviamente algo real, nos quedan 10 en el stock. Solo nos quedan 10, 10 de estos packs. O sea, si tú no eres una de esas 10, se pierde esta oferta. Si tú no eres una de estas 10, se pierde esta oportunidad, este descuento. Y créeme que nadie quiere perderse un descuento. Todos queremos tener los descuentos. Queremos ser el que nos llevó y decirle a los demás, compré esta tacita en descuento. Así que le damos a donde dice título y supongamos que voy a dejar esto así. Como te digo, no es el mejor copy, pero lo usé solo para el tutorial. Le damos aquí donde dice título y el título es la sección de aquí abajito. ¿Verdad? Puede ser, por ejemplo, contáctanos. Y aquí abajo dice contáctanos. Y aquí podríamos poner algo que diga envío gratis, por darte un ejemplo. La información que tú quieras agregar, lo que tú quieras agregar. ¿Ves? Va a aparecer aquí abajito. Así que eso es súper importante que tú lo puedas ver. Así se vería. Así se vería. Te mostraría cómo se ve ahí, cómo se ve en Instagram Messenger, cómo se ven los resultados cuando la gente busca algo. ¿Te das cuenta? Donde dice tacitas, dice contáctanos. Entonces ahí, si tú ves que contáctanos es lo que se lee cuando alguien lo ve así, podría ser aquí oferta seis tazones elegantes. Entonces, el título podría ser oferta seis tazones elegantes. Entonces, de esa manera, cuando aparezca en búsquedas, cuando aparezca aquí en la bandeja de entrada, oferta seis tazones elegantes va a ser el título que va a llamar la atención. Y listo. Estamos terminando. Le damos acá, una vez que tú configures como tú quieres, a tu gusto. Acá dice, ¿cuál va a ser la llamada a la acción? O sea, envíanos un mensaje. Tú estás ofreciendo una cotización, puede ser cotización. Si tú estás ofreciendo una reserva, ponle reserva. Si tú estás ofreciendo una suscripción, ponle suscripción. La llamada a la acción que tú quieras. Como esta es una campaña de mensajes, lo correcto sería enviar mensajes. Pero tú puedes probar qué es lo que mejor te funciona a ti. Súper importante. En el marketing, nada mejor que probar. Luego, una plantilla de mensaje. Esto, en pocas palabras, es configurar un mensaje. Por ejemplo, cuando ellos pongan enviar mensaje, le damos aquí, donde dice crear. Cuando ellos nos envíen un mensaje, podemos tener un título automático. Por ejemplo, hola, ¿verdad? Y donde dice hola, vamos a pasar a que él nos puede hacer una pregunta. Tú puedes dejar preguntas listas. Por ejemplo, tú estás ocupado, haciendo envíos, trabajando y alguien te habla. Tú podrías dejar preguntas predeterminadas para que esa persona te haga una pregunta y tú dejaste una respuesta lista. En este caso, por ejemplo, ¿qué colores tiene en los tazones? Entonces, yo podría poner ¿qué tipo de tazones y colores tienen? Entonces, la persona va a ver estas preguntitas o estas o estas cositas que uno va a poner y nosotros podríamos dejar una respuesta automática. Hola, tenemos solamente, por ejemplo, los tazones de nuestra colección elegante 2022 por darte un ejemplo en color rojo y amarillo. Esto es un ejemplo. Sí, esto estoy diciendo que es la manera, pero para que tengas una idea. Entonces, cuando la persona selecciona y te hable qué tipo de tazones tiene, puede apretar esa pregunta y se va a generar una respuesta automática como si tú hubieses respondido. Eso es muy bueno y puedes usarlo de distintas maneras si no lo quieres usar le das a X tienes que sacarla es importante y le puedes poner algo así como que la persona te escriba hola ¿sí? Y le vamos a guardar porque si tú no configuras esto va a estar configurado por defecto y te van a preguntar de dónde es qué más información de dónde son etcétera y es mejor que tú sugieras qué pregunta te puede hacer la persona y terminamos esto lo dejamos así y le damos a publicar y prepárate porque ahora vienen muchas opciones yo sé que quizás te estresaste que este video no lo terminaste en 40 minutos como yo lo terminaste en 2 días 3 días lo hiciste en 2 horas no lo sé pero le damos a publicar y una vez que le damos a publicar si nunca has configurado tu método de pago te va a pedir ahora configurar un método de pago tú seleccionas tu horario tu divisa puede ser el horario de tu ciudad de tu país aquí tienes que buscar probablemente de tu ciudad principal del país donde vives como la región metropolitana de tu país le damos a guardar yo no vivo ahí pero este es un ejemplo y te va a pedir una tarjeta de débito o crédito puede ser esas tarjetas prepagos que ofrecen muchas empresas puede ser un método de pago para cargar saldo a Facebook o poner una tarjeta yo te sugiero poner una tarjeta y le damos a siguiente una vez ponemos nuestra tarjeta y le ponemos guardar lo que va a suceder es que te va a cargar y se va a ver publicado esto tú le vas a poner X y cuando le pongas X te vas a ir donde dice aquí campañas y acá va a decir anuncio en revisión si te dice como no publicado tú le das a actualizar porque a veces pasa que te aparece como anuncio no publicado si te vuelve a aparecer le das a actualizar otra vez y te va a decir anuncio en revisión revisas el conjunto de anuncios haces clic te va a decir en revisión renuncias el anuncio revisas el anuncio y te va a decir en revisión si todo está bien probablemente se va a tardar unas 48 horas la primera vez o 24 horas o 6 horas lo común es entre 8 y 24 horas que se demora en que tu anuncio se apruebe si se demora un poquito más tranquilo a veces se demora hasta 2 días y medio en que esté listo entonces revisas tú y regresa en el tiempo Facebook te enviaron una notificación y tu anuncio va a decir publicado entonces tú vas a deslizar acá y acá te va a decir resultados te va a decir cuánto has gastado hasta el momento cuánto ha costado cada mensaje cuántas personas estás llegando al alcance cuántos mensajes has recibido y te va a notar que vas a estar recibiendo bastante mensaje en tu Instagram en WhatsApp en Facebook así que así funciona ahora te quiero mostrar otra aplicación muy buena de Facebook que te ha ayudado a gestionar todo que te va a solucionar muchos problemas es que si tú vas a tu página de Facebook te acuerdas vas a tu página vamos a ir de nuevo todo al perfil vamos a ir aquí a Facebook y vamos a ir directamente a nuestra página aquí dice páginas damos clic en páginas y dice envíos Chile que es la página que creamos para el tutorial entonces le das clic a tu página y hay algo que se llama Meta Business Suite si tú das clic aquí al panel izquierdo en Meta Business Suite lo que te va a dejar Facebook es un panel profesional donde tenemos distintas opciones ¿sí? ¿qué opciones tenemos? tenemos la opción es que donde dice bandeja de entrada vamos a poder administrar nuestro Instagram y Facebook en un solo lugar y eso es espectacular todos los mensajes que te lleguen a Instagram Messenger van a estar acá si tú conectas tu Instagram te da donde dice Instagram Direct y vas a poder recibir todos los mensajes de Instagram acá entonces si tú tienes una tienda tú trabajas mucho con tu Instagram y Facebook tú vas a poder atender a las dos personas acá en un solo lugar si tú quieres programar publicaciones por ejemplo quieres publicar en Instagram y en Facebook al mismo tiempo das en crear publicación y te va a permitir programar una publicación por ejemplo dejar todas tus publicaciones de la semana lista tú le dices cuándo se publica si tú seleccionas Instagram también se van a publicar automáticamente en Instagram entonces yo le puedo agregar foto va a abrir mi galería selecciona una foto se va a seleccionar la imagen y podemos poner la descripción acá que queramos estas citas por darte un ejemplo lo que tú quieras y acá donde dice publicar se va a publicar automáticamente en Facebook y si tú quieres programar por ejemplo decirle que no se publicó hoy día Facebook quiero que se publique mañana a qué hora quiero que se publique o el otro mes o en dos semanas tú eliges cuando tú quieres y le dices quiero que se publique a las 10 pm guardado programar y le pones programar y se va a publicar el lunes o sea el día que tú seleccionaste en mi caso el martes a las 10 de la noche y así tú puedes ir acá donde dice planificador y dejar planificadas dándole crear tus publicaciones ¿cierto? o como me viste a mí hacerlo si te das a estadísticas en el panel izquierdo vas a tener las estadísticas de tu negocio cuántas personas están hablados cuántos han llegado etcétera notificaciones anuncios y muchas cosas más así que habiendo dicho eso si te gustó el video por favor suscríbete manito arriba te dejo el curso en la descripción del video y en el primer comentario mi nombre es Mario y bienvenidos al canal de Aloris Digital donde hablamos de marketing digital emprendimientos y herramientas digitales nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!